Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hoy les traemos un nuevo video para hablarles de un dueto de electropop de carrera ascendente. Ellas son Yoli y Asia. El dueto italiano se ha hecho notar en menos de un año con una carrera que ha subido más rápido que la espuma, tanto así que actualmente tienen una residencia en uno de los clubs más importantes a nivel mundial, el Privilege en Ibiza. Esta dupla comenzó su carrera en el año 2017 con su primer sencillo, Stay Closer, seguido de Endless, Paradise to Share o How Can I. En marzo de 2018 lanzaron su álbum debut, Instant Daddy. El tema principal, Starry Nights, se estrenó en el festival Time Out 72, un festival masivo de música india. En mayo de 2018, el dueto lanzó el sencillo Something Special, en el sello Spinning Records. Ese fue el sencillo que, como les comentamos, las llevó a tener su primera residencia importante en Ibiza. Como ustedes saben, los logros siguieron llegando. Yoli y Asia estaban tan inspiradas por su tiempo en Ibiza que lanzaron su segundo álbum en 2018, Night Experience, el cual fue lanzado en su sello This Is Records. Mad In Love fue el primer sencillo y con él, el dueto perfeccionó su mezcla única de tecno-melódico. Como ya se habrán dado cuenta, este dueto llama mucho la atención por sus sonidos entre indie, melodic y rhythmic. Si quieren escuchar un set completo, se los pondremos en los comentarios. De hecho, ellas mismas cuentan que se conocieron en Facebook cuando Asia vio a Yoli en un video, y entonces decide escribirle para ponerse a trabajar juntas. Yoli y Asia piensan que su éxito se debe al background de su música, lo que ellas escuchan y lo que les gusta. Mezclar género siempre es una buena idea, experimentar para crear nuevos sonidos. Yoli comenzó su carrera desde la secundaria, cuando sus amigos escuchaban artistas como Calvin Harris o música pop. De ahí tomó un cariño especial por este tipo de sonidos y empezó a producir House. Asia, por su parte, comentó que su gusto por el sonido comenzó escuchando la misma música que escuchaba uno de sus tíos. En la secundaria tuvo su primera guitarra, pero fue hasta la universidad cuando al finalizar conoció a Georgia. Una de las características más notables de este dueto es que son multi-instrumentistas, cantantes, compositoras, además de que tienen su propio sello discográfico llamado This Is Records. Además de tener conocimiento en diferentes disciplinas musicales, también han incluido recientemente la capacidad de mezclar música electrónica, lo que hace su propuesta musical aún más interesante. Una de las razones para hacer viral su increíble música se debe también a las paradisiacas locaciones donde han grabado sus sets, un deleite visual que está de moda en diferentes transmisiones grabadas en vivo en lugares épicos. Georgia Lipari apenas cuenta con 21 años de edad, mientras que Asia Anania tiene 25, quien además de ser cantante, también es fotógrafa. En el escenario se dividen de la siguiente forma. Kioli toca el piano y el violonchelo, además de la batería, la guitarra y el pandero. Y Asia es quien es la encargada de las vocales principales y la guitarra. En abril de 2019, Kioli y Asia lanzaron This Is Live, una transmisión en vivo de YouTube y Facebook de su explosivo show en vivo, que combinaba música electrónica con instrumentación en vivo y con canto. Esto ocurrió en Milazzo, en Sicilia, Italia. Desde entonces, este video ha acumulado más de 6 millones de visitas. Siempre superadas, en mayo lanzaron la segunda edición de This Is Live, esto en la cima de un volcán en vivo en las Islas Eorias. Y rápidamente obtuvieron más fanáticos. 3 millones de visitas, imagínense. La última edición de This Is Live se lanzó en Isola delle Femine, en su ciudad natal, Palermo, Italia. Como pueden darse cuenta, este dueto está dando mucho de qué hablar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es válido incluir instrumentos en vivo en un set de música electrónica? Escríbelo en los comentarios y recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros. Esperamos que les haya gustado este video y por acá les dejamos unas recomendaciones. ¿Cuáles son los cantantes más famosos del mundo electrónico? O tal vez quieran saber quién es Testpilot. No se pierdan nuestro siguiente video y recuerden que si aún no están suscritos es sumamente fácil. Ahora sí, hasta la próxima. Bye bye.